La mayor tragedia por la que los seres humanos pasan es simplemente esta. Su percepción sensorial les da una percepción unilateral. Así que la vida se convierte en un cúmulo de opuestos o de contradicciones. Es por esto que en el yoga siempre debes estar despierto para Brahmamurtam. Mira, el mayor predicamento al que se enfrenta un ser humano y la mayor tragedia por la que los seres humanos pasan y la mayor lucha con la que todos los humanos parecen batallar es simplemente esta. Su percepción sensorial les da una percepción unilateral. Si ves esto, no puedes ver esto. Si ves la luz, no puedes ver la oscuridad. Si escuchas el sonido, no puedes escuchar el silencio. Así que la vida se convierte en un cúmulo de opuestos o de contradicciones. Al tratar de abrirse camino a través de estas contradicciones, ¿cuánto sufrimiento es increíble? ¿Cuánta confusión? ¿Cuánto batallar? Si documentas el tipo de sufrimiento por el que pasan estos casi 8 mil millones de personas en un año o en un día, un solo día, es suficiente para la eternidad. Todo esto es simplemente porque han malinterpretado los instrumentos de supervivencia como instrumentos de saber. Debes saber cuál es la luz y cuál es la oscuridad si quieres caminar por aquí. Debes saber cuál es el hombre y cuál es la mujer si tienes que operar en el mundo. Así que estas diferencias son muy unilaterales. Bueno, de muchas maneras he dicho esto. Ahora se ha vuelto bastante común que todos lo sepan, porque he hablado de esto durante algún tiempo. Bueno, te sientas aquí como un hombre o una mujer, pero viniste aquí porque un hombre y una mujer se unieron. Tu madre y tu padre existen dentro de ti. Que seas un hombre o una mujer es solo algo superficial, pero te lo has tomado muy en serio. Y pasas por todo un circo, solo por ser un hombre o una mujer. ¿Cuánto circo hay en el mundo? Olvídate de la luz y la oscuridad. Eso es más complicado. El género es una maldita cosa simple, pero cuánta lucha, cuánta confusión social, cuántas religiones y escrituras se escriben sin fin sobre este malentendido. Esto es solo porque entre la luz y la oscuridad crees que hay dos mundos diferentes. Porque así lo parece. El día se ve como un tipo de mundo. Este planeta se ve diferente durante el día, durante la noche. Es un mundo completamente distinto, pero no lo es. Es el mismo mundo. Creo que de algún modo entiendes ese punto durante el crepúsculo. Por esto es importante siempre despertarse antes de que salga el sol. Porque no tienes que hacer nada. Si solo estás alerta y miras, lentamente la percepción entrará en ti. Es por esto que en el yoga siempre debes estar despierto para Brahmamurtam, porque el crepúsculo empieza a esa hora. Si estás despierto durante el crepúsculo, percibes que las diferencias que creaste en tu mente por las percepciones erróneas que tienes de los sentidos se asientan dentro de ti. ¿Cuándo eso sucede? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando un hombre es una mujer, un pájaro una flor, el rojo es azul, la vida muerte, crepúsculo. ¿Cuándo ocurrió este poema? ¿Cuándo? Estás evadiendo. Ah, creo que esto fue alrededor de 2019, cuando estaba en Estados Unidos, en nuestro triple I, el Instituto Isha de Ciencias Internas. Es un lugar espectacular en cuanto a naturaleza. Aún hay que construir. Ya construimos algo. Hay mucho más por construir allí. Pero en términos de naturaleza, es un lugar verdaderamente espectacular. Donde yo me alojo, simplemente no puedes huir de la puesta de sol. El sol está frente a ti porque estamos en la cima de un acantilado. Y hay un valle. Cuando el sol se pone, el sol está a tu altura. Esto suele ocurrir solo en el océano. Incluso allí habrá un poco de esta cosa. Aquí el sol está por debajo de ti cuando se pone. Así que no puedes escapar de la puesta de sol en absoluto. Incluso si quieres. Así que mientras miraba la puesta del sol, vi, esto es lo que todo el mundo se pierde. No es sobre la gloria de la puesta de sol. Es una clara transición donde esto y aquello no existe. Solo existe esto y esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!